Bueno chavales, últimamente estoy viendo en los gimnasios que la gente, jalón al pecho, se ponen al revés y empieza boom, boom, sin ningún motivo. Esto no lo hagáis, ¿vale? Porque os podéis lesionar con fractura y demás. Tío, hacéis jalón, meted las piernas por aquí abajo para agarrarte bien, para eso está, no está por gusto. Y aquí hacéis jalón, boom, de forma controlada, sin balanceo ni nada.